miriotanic vaya nombre pues ya seguramente haga este santuario y lo deje por aquí ah bueno que es de estos de pelea a ver qué hay por aquí es que la perspectiva engaña mucho ah bueno me tiran bolas no pasa nada oye y la de darme armas os la sabéis o no y ahora a estas alturas debería tener algo siempre se me olvida que te dejan armas al principio bueno los goles ya me han visto de hecho hay dos ahí ya a no ser esto está escondido no tienen nada las cajas en serio vale se vuelven se vuelven esa es tengo escudo No, no, no. ¿Mala? No, perro. Lo que pega es a mierda. Ostras. Me maté aunque me cure. Me da a mí que nada. Ah, bueno, y me cargo esto. No es lo que quería hacer. Y si tuviese flechas infinitas, pues haría así. Y aún así me pegan con piedras. Está jodido, ¿eh? ¿Qué? A ver, a ver, a ver, a ver. Bueno. Continuamos. A ver cómo hacemos esto. Parece ser que las vallas ignias estas de aquí son obligatorias. Y si subo por aquí, ¿qué? A ver, aquí me como ya a tremendo prongón. Ah, no sé. Va a cambiarlo. Está bien. ¿ hotels? ¿Qué? Maretrition. ¿Habrá cube? ¿Sí? ¿Losisi? ¿Tieni cuentas maravilladas? El fil Pointroom. bueno bueno, está bien así, ¿no? ahí, ahí, que mate oh dios, ¿cómo le estoy poniendo? dios mío, worth it vale, ahora ese como me lo he cargado con los barriles bomba, que había por aquí que era en plan así y no se ha muerto, en serio, ah, porque falta otro golem, ¿no? por arriba perfecto a la primera, como aquel que dice me facilito mandoble de capitán messi, ¿cuál tiro? esta, como es obvio, ¿no? ta roto sonadas namaba let episodes chas chas chud chas 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 ¡Gracias!